y a ver si me acomodo yo un poco por acá amigos, amigos, amigos y amigas ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos bienvenidas a Reacciones Musicales póngase cómodo porque eso es lo que yo hago por acá decirle a la gente que se pongan cómodos y yo pues reacciono a la música que usted me solicita necesito audífonos nuevos me solicita para que yo les reaccione en esta ocasión creo que es una artista nueva, no me parece haberla reaccionado no la he reaccionado porque ya busqué no la he reaccionado, se llama Marcela Morelo pero si es argentina ella mezcla música pop así es que esto parece que no va a ser rock, se llama Corazón Salvaje y pues antes de que empiece en este Corazón Salvaje quiero recordarles que cuando este canal llegue a 20.000 suscriptores es muy importante que usted se suscriba, voy a rifar 300 dólares entre todos esos suscriptores, solo uno se va a ganar los 300 dólares pero muchos vienen al canal ven los videos, dan likes y hacen comentarios pero no se suscriben si a usted no le interesa digamos ganarse los 300 dólares porque no se suscribe para que otra persona pues de repente tenga la oportunidad de ganarse esos 300 dólares para navidad y así es pues amémonos los unos a los otros Marcela Morelo se llama Corazón Salvaje con mucho gusto ¡Gracias! 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 Corazón, corazón, corazón que si no me avisas te estaré esperando ¡Ay, corazón, corazón, corazón pues si tú no vienes yo de aquí me marcho! Bueno, definitivamente reacciones musicales no es solo rock ¡Gracias! Ok Corazón, corazón, corazón que si no me avisas te estaré esperando ¡Ay, corazón, corazón, corazón pues si tú no vienes yo de aquí me marcho! ¡Ay, corazón, corazón, corazón ya vivimos juntos una fantasía! ¡Ven hacia mí, corazón ven, sacúdeme la vida! ¡Ven hacia mí, corazón ven, sacúdeme la vida! Esta es una de esas canciones que se te pegan parece que por ahí va esta es una de esas canciones que se te pegan y se te pegan, ¿eh? ¡Ay, corazón, salvaje! Deja de pensar que se hace muy tarde ya ¡Ay, corazón, bonito! ¡Ay, corazón, salvaje! Deja de pensar ¡Vamos juntos a gozar! Me gusta el sonido andino, latino que le han puesto a esta canción ¡Ay, corazón, bonito, mío! No sé si es un género musical o nada más una mezcla de sonidos diferentes pero si es un género musical de alguna región de allá de Argentina porque me suena un poco folk a pesar de que la letra es bien pop por acá dice Edson Gerardo la hermosa provincia de Jujuy por cierto yo no conozco a Argentina ni nunca he ido a Argentina pero un día me encontré con este video de una ciudad que se llama Jujuy ¡Qué cosa más hermosa y bella de la ciudad! sin quitarle crédito a las otras porque no he visto videos de otras pero qué belleza es esa ciudad de Jujuy entonces este video es tomado en esta ciudad ¡Qué recuerdos del carnaval de Tilcará! la gente andina de Argentina tienen una calidad y una calidez humana insuperable al igual que toda nuestra gente de los Andes de Chile Octavio dice por acá ¡Buena música! ¡Se me alegra el alma! Un toque de tu espectacular destellos de voz Marcela Morena triunfó en España sobre todo esta canción dice Mauro esta canción puede tener perfectamente 25 años porque yo tengo 34 y recuerdo ser niño a ver de qué año fue esta canción de 1997 yo que no soy bueno para la matemática bueno, esto es una canción para bailar definitivamente Ay corazón, corazón, corazón trata de vender toda esa locura Ay corazón, corazón, corazón tú sabes muy bien que no tengo dudas Ay corazón, corazón, corazón ya vivimos juntos una fantasía ven hacia mí corazón ven, sacúdeme la vida ven hacia mí corazón ven, sacúdeme la vida Ay corazón bonito Ay corazón salvaje deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito Ay corazón salvaje deja de pensar vamos juntos a gozar Ay corazón bonito Ay corazón salvaje Hay que bailar para que la gente no diga este está muerto es que este está bien alegre la canción Ay corazón salvaje Me gusta mucho no es que me voy a poner uno pero me gusta mucho este diseño en el vestido y también me pregunto si este vestido y este sombrero son típicos de alguna región de bueno de no es bueno o sea es de Argentina o es chileno porque me confundió también el mensaje que escribió por ahí el otro señor así es que no está muy bonito esto me gusta la estética que tiene el vestuario y estos estos otros vestuarios que carnaval representaban ya deja de pensar y ven aquí a gozar Ay corazón bonito Ay corazón salvaje deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito Ay corazón salvaje deja de pensar vamos juntos a gozar Marcela Moreno Morelo por primera vez en este canal con esa corazón salvaje suena como no se me suena como a título de novela corazón salvaje pero muy alegre esta cancioncita de Marcela Morelo y como decías una de esas canciones que ojalá no sea la primera que escuchas cuando te levantas en la mañana porque se te va a pegar todo el día y creo que es una broma que le voy a jugar a mi amigo Cristian él no se pierde ningún mensaje de repente le grabo esto y yo sé que él no va a ver este video él es rockero de corazón nada más pero ahí estaba entonces Marcela Morelo esta me la solicitaban y con mucho gusto pues ahí la teníamos me gustó mucho la instrumentación y no solo la instrumentación sino la visualización del lugar este donde tomaron el video muy bonitos los vestuarios y creo que por ahí andaba un carnaval incluido amigos gracias espero que les haya gustado la reacción si no no se enojen hay más hay más ya los prometo nada más ya los prometo